...con el centro va Tarragón a... ¡Tiroooooool! ¡Gol! ¡Gritado! ¡Trimero! ¡Gritado! ¡Tarragón! ¡Tarragón! El arquero se estiró como un acordeón pero Tarragón remató por sobre la barrera al medio del arco Y el arquero intentó estirarse, intentó pero era tarde porque ni la vio Se le metió por el centro del arco y por arriba el remate de Cristian Tarragona Para que llegue el primero del lobo, ¡Gritado! ¡Tripero! ¡Gritado! ¡Tarragón el autor del gol! ¡Tarragón el goleador! ¡Tarragón el que te hace gritar! ¡43 minutos del primer tiempo! ¡Tarragón el goleador!